Para mí el ruido es horizontalidad ruizomática frente a la verticalidad jerárquica de la música. El ruido es un activador de instancias liberadoras, la bulla, como aglomeración multitudinaria de todos los sonidos en una sola síntesis de revolución que se proyecta como quiebre al canon establecido de un estado normalizado de la escucha. La manifestación del ruido en mi trabajo se da desde la experiencia cotidiana. Lo abordo desde la producción de un ruido diario, una experimentación de ruido o sonido diaria usando programas computacionales donde voy interviniendo sonidos que he registrado ya sea de mi voz, de audio ambiente o por así decirlo como paisajes sonoros que he ido capturando en el tiempo y lo voy entremezclando con un programa de edición de audio, ya sea puede ser a veces Audacity o a otras veces Ableton y lo voy mezclando con sonidos que puedo ir controlando desde la terminal a través de programas que me permiten la programación interactiva o Live Coding y voy generando, voy atravesando estas capas ya sea de edición de sonido a través del código con Super Collider o Tidal Cycles o Fox Dot y esto lo voy mezclando también con visuales donde también voy generando un ruido visual que me interesa que haya abordando el glitch, el match up donde voy distorsionando la imagen y también a la vez el ruido y se va produciendo esta amalgama de una, por así decirlo como un dato bruto que puede ser audio visualizado en mi trabajo o yo manifestaría el ruido desde lo que uno podría llamar el lado no visible del ruido trato y me esfuerzo todo el tiempo de ser bastante preciso con mis ideas y mi forma de expresarlas y mi forma de expresarlas, eso no quiere decir que para mí el ruido no sea esencial en este caso siempre trato de añadir ruido a modo a modo a modo de texturas pongo dentro de lo que sería mi quehacer dentro de mi trabajo o fuera de él el ruido en este caso tendría ser ese mensaje escondido que tiene que ser precisamente para que no haga ruido el mensaje tiene que ser bien posicionado en cuanto a el uso nuevamente de las palabras para que ese ruido no sobresalga sino esté por debajo pero pienso en una fotografía analógica y una de las primeras cosas que se me viene a la mente siempre es ese ruido de la textura del papel fotográfico, de cómo reventó la emulsión ese ruido que digamos ya no existe en el mundo de la fotografía digital para mí es importantísimo porque cuando yo veo material que tiene esa textura, ese ruido entiendo que estoy hablando con una persona que comprende un tipo de mensaje mucho más complejo que algo que simplemente estaría descartado de hecho entonces cómo manifestar el ruido a pesar de que siempre trato de trabajar cosas limpias no puedo conmigo mismo y siempre trato de meter un poco de ruido para subvertir el proceso todo el tiempo en lo personal tengo una fascinación por lo azaroso y por la improvisación por eso el ruido en mi trabajo se manifiesta de forma espontánea claramente hay ciertas cosas que se establecen como los elementos que voy a utilizar para poder generar el ruido pero el orden del material sonoro y la duración de la acción y todo el resto lo dejo de forma libre o sea, no establezco ese tipo de cosas a veces también por ejemplo en el proyecto funcionario público me trato de meter en mi cabeza trato de pensar en cosas como el estrés, el exceso laboral, el tráfico, ese tipo de cosas trato de pensarla antes de tocar y creo que al momento de realizar la acción me ayudan a estimular esta generación de ruido espontáneo ruido no había pensado así como comparar lo cuando está pensando en algo y diciendo él está pensando el micrófono dos puntos como empezando a joven momento de hacer el final no se creo que si tiene que ver con el momento de hacerse con el final tú no estás preparado por eso el otro día que la imagen se esteriliza el ruido y no suena cuando murió cuando nació tú estás preparado para escuchar todo eso y es efectiva si tú lo registras si tú lo registras es porque no sé por qué estaba registrando ya desde antes o sea creo que ruido tiene una condición con la inesperada ya bueno si tienes la posibilidad de tenerlo como archivo de que con eso puedes hacer algo creo que en ese momento no fui ese momento como que materiales es un sonido más porque tendría que servir o sea es otro otro sonido aunque no sé que te perturbe o no que perturba el resto no haya es una condición más objetiva pero creo que el ruido o sea ruido no solo es una condición subjetiva pero creo que o sea amigo no solo su novio no sé cualquier tipo cualquier tipo de informaciones como algo que irrumpen y transformas a ese escomno no te dejan ver escuchar lo que sea sentir percibir porque se llevó todo por delante creo creo que eso no sabes trabajo principalmente con grabaciones de campo estas grabaciones muchas veces las dejo como registros de paisajes y otras tantas veces las utilizo para tocar en vivo mezclándolas con sintetizadores algunos instrumentos como teclados también alguna cosa sonora algunos artefactos sonoros voy mezclando todo es una música experimental bastante de texturas y principalmente cuando trabajo las grabaciones de esta manera es cuando me acerco más al ruido a partir de la manipulación de dichas grabaciones llevándolas a lugares más abstractos donde pierden un poco la descripción del lugar donde fueron grabadas y resaltan más las características sonoras de las grabaciones las texturas, los registros hasta perder toda referencialidad y quedar una cosa mucho más ruidosa que sería digamos la primera manera en la que me acerco a la producción de ruido yo vengo de una formación musical clásica estudié piano, estudié armonía, lenguaje musical y justamente para mí hacer ruido es una deconstrucción de ese lenguaje sacar digamos del medio esos conocimientos previos sobre cómo deberían organizarse los sonidos para sonar de determinada manera que esa manera es un lenguaje tonal y entonces es un poco olvidar justamente todo eso que sabía es un no saber una deconstrucción de ese lenguaje hacia un no saber entonces también pienso que es un poco una concepción del ruido como lo desconocido de no saber cómo va a sonar de antemano y juego bastante con las disonancias con la juxtaposición de varios sonidos creando clústers y llevando digamos acá me estoy refiriendo más específicamente cuando uso el piano o algún sintetizador a crear esas masas sonoras, ruidosas donde no hay distinción de armonía, melodía, ritmo y es un no saber donde sin embargo hay un conocimiento intuitivo que está guiado por la escucha y también esto se pone en juego cuando toco junto con otros músicos y otras músicas que es una práctica bastante habitual me junto a improvisar y toco en vivo improvisando con diferentes formaciones y siempre estas formaciones son lo más ruidosas de toda mi producción y generalmente esta forma de hacer ruido colectivo es una forma de comunicación donde nos estamos comunicando recibiendo mensajes captándolos con la escucha muy atenta de lo que el otro o la otra está haciendo para responder o sumar también con algún ruido sonido porque creo que el ruido no deja de ser un sonido y también es una distinción que me parece que está buena tal vez dejar de usarla no lo sé lo estoy pensando ahora porque el ruido no deja de ser un sonido y el sonido no deja de ser un ruido y entonces es un poco eso de construir el lenguaje ese lenguaje ordenado con gramática con reglas para un lenguaje más intuitivo expresivo guiado por la escucha donde los elementos se superponen se superponen crean grandes masas texturales disonantes ruidosas creo que esta sería una primera aproximación a entender cómo es que hago ruido en mi producción en guamani lo sonoro y su intensidad se manifiestan como una forma de retroceso frente a lo nuevo para revisitar sonoridades analógicas relacionadas a territorios como el mapu y el ande profundo revisitar sonidos para adentrarnos en sus espectros portadores de formas de conocimiento y saberes que nos reinserten en la danza de los ciclos los cuales la ciudad y sus intereses aniquila y borra ¡Gracias!